pues bueno que ya me conocéis que a mí una de las cosas que me gusta es rodearme de cracks es rodearme de bandas de que realmente enamoran pero os voy a poner un poco también la parte chula no pues rodearme de tíos guapos rodearme de tíos guapos y no sepan mal no sepan mal chicas pero decir chinchar que mirar que tres pedazos tíos tengo que pedazos chavos que tengo que tengo aquí al lado y que bueno pues voy a contaros ayer estábamos ayer estábamos viendo el concierto de los toreros muertos y me enamoro de esta pedazo banda que tienen un directo que es brutal y que yo quiero que se presenten ellos como llamáis chicos hola yo soy ybel toco la batería el escándalo el escándalo que te voy a dar yo a ti soy benjamín toco el bajo ahorita el nombre de la banda es ursita de macizo que tal soy fer toco guitarra y canto y somos ursita de macizo yo un placer de que nos hayáis nos hayáis dado la entrevista siempre siempre hay que decir de que nunca es nunca se les agradece a los managers y también en especial un beso al manager de este pedazo banda de que nos ha concedido la entrevista yo este disco que estáis presentando que estáis presentando ahora ahora en españa yo personalmente lo aconsejo a todos los seguidores que tenemos pero yo soy una presentadora un poquito mala no entonces quiero que me digáis cada uno cuál es vuestro tema favorito yo creo que emboscada para mí quiero volver yo le tengo mucho cariño a una canción que se llama de cómo desaparecer porque se afluyó la composición fue inmediata empezamos cuando empecé a tocar y sucedió entonces por eso le tengo cariño yo es que me quedo con todo con todo el disco porque además que lo escribir los escuchando y además que me quedo con ellos tres todo 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 hay que decirlo de curiosidad los chicos mexicanos son todos tan guapos no como las mujeres españolas la verdad es que yo claro yo como nos ven hasta miami todo esto estoy pensando de que si todos los tíos así de méxico son mexicanos yo pido a mi cadena de que me trasladen me trasladen para allá para méxico chicos cómo se está yendo la gira que estáis haciendo acá en españa pues muy bien ya llevamos 15 días por no 15 días 20 días casi 20 días por acá estamos en una promoción muy fuerte comenzamos en madrid tuvimos oportunidad de tocar en la sala clamores que bueno lo que nos dicen es una sala muy importante allá y después pues promoción y bueno ahora ya nos nos arrancamos con la gira nos presentamos en festimad el 18 de abril y pues bueno ayer el 20 tocamos con toreros acá en badalona y pues hoy hoy 21 no así hoy 21 pues vamos a tarragona tarragona a tocar y otra pregunta y otra pregunta de que de que os quería hacer cuántos años lleváis los tres como banda aunque como banda iniciamos hace dos años que nos juntamos cada quien tenía un camino musical el punto de encuentro yo creo que fue fernando él tenía taller producciones su estudio donde yo tenía una banda llamada tengo una banda llamada tres cuartos donde lo conocí de hecho él es nuestro productor de esa banda mía y y a partir de ahí me dio la dijo vamos en mi caso fue de quieres participar en este proyecto escuché las canciones dije molan vamos a hacerlo fue un proyecto de siete meses de trabajar pues sí fue un proyecto de nos juntábamos a ensayar una vez a la semana pero la meta era componer una canción por ensayo y hacer una preproducción en el mismo ensayo es que es la ventaja de tener como un no trabajar en un en un solo lugar que puedes montar y desmontar cuando tú quieras entonces ese fue como el proyecto o sea como una canción cada semana y nos tardamos tres meses en componer el disco bueno en desarrollarlo y luego otros tres meses en producirlo y otros tres en editarlo masterizar bueno y todo este o sea pues fue así un proceso muy muy rápido pero concreto seguro ya con la experiencia musical de todos ha sido pues fácil de montar digamos así que a los nueve meses tuvimos nuestro primer bebé ya impreso además de que el primer además de que el primer bebé a mí me ha realmente enamorado como hay que hacerlo para que para que una banda tenga la armonía tenga el buen rollo tenga la unión y que no sean estas bandas de que por por ego llega un momento de que pan de que rompemos de que nos enfadamos y de que cada uno tira por su lado cuál es ese truquito que tenéis vosotros para que siga ese buen rollo esa buena onda tomando lo que dice benji somos una banda que tiene bastantes colores no cada quien hasta la actualidad escucha diferentes bandas ahora no cada quien tiene su rollo pero yo creo que cuando estamos ahí sabemos que hay que hacer música y la música es un lenguaje es tratar de platicar y de comunicarnos con nuestro instrumento estando en ese momento y sobre todo hay un respeto sabes porque en el respeto cuando tú respetas entiendes entiendes y aportas de la mejor manera yo sigo aprendiendo con ellos no y creo que es una se vuelve una guerra buena onda una guerra de ideas yo sé que es la pregunta que os voy a hacer ahora es muy es muy típica y que las las lo pueden hacer muchísimos medios de comunicación pero cómo se está tratando españa cómo se está tratando con vuestra gira muy bien nos tratan genial te digo hemos recibidos la primera vez que tocamos que fue en clamores tocamos una sola canción y la gente nos recibió como si hubiéramos tocado por años un show no fue como da increíble los quiero ir a ver qué te digo no estamos bueno en méxico también somos una banda que vamos creciendo y bueno y tener un recibimiento de este lado del charco de esa manera pues para nosotros es un motivo para pues para seguir trabajando no ayer también en el show que dimos este junto con toreros brutal fue brutal porque realmente el directo la puerta la puesta la puesta en escena ese baile que hace el bajista que yo quiero que me enseñes yo lo yo ahora quiero que me enseñes cómo se hace ese bailecito sabes cómo se hace ese 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 bailecito claro es que tú piensa de que hoy me han sacado fuera fuera de fuera de los estudios pero la semana que viene tengo que volver a los estudios y yo quiero empezar yo quiero empezar el programa con ese con ese bailoteo pero ayer yo de verdad os felicito no porque el concierto que disteis enamorasteis a todo el público hay nervios para esta noche para concierto que tenéis siempre hay nervios creo que siempre de tocar la adrenalina escenarios desconocidos siempre causa esos nervios no pero bueno a mí en mi caso la academia te ha preparado a recitales para el público no y hablando del baile pues yo sí creo que vivimos en una época tan visual que actualmente aparte de la música que es el producto principal hay que dar un poco más y inicia con hombros y se va la cadera pero el hombro a ver así como burlesque o tiramos así no sé como así le quiere hablar a a mí me dijeron si haces bailar al diablo o sea al bajista si lo haces bailar estás del otro lado dije esa es mi misión hacerlo bailar entonces cuando baila cuando baila vamos bien oye y aquí a todos los seguidores que tenemos en emergiendo no te vas a levantar y no nos vas a hacer ese pequeño baile te lo pide te lo pide una chavita española mira yo 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 que soy una presentadora se nota que no no me conoces pero te aseguro de que los que me conocen acá en españa saben de que es una presentadora bastante mala entonces yo tu aguantame el micro sabes tú imagínate que yo soy yo soy el bajo no yo me pongo así después te pones conmigo al lado sí 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 esto como lo hacemos el movimiento un poco derecha izquierda derecha izquierda mantener el tiempo y ya mover un poco de cadera digo no es reggaetón no tocamos reggaetón pero vale además es que parecemos unos rockeros bailando reggaetón bailando reggaetón oye es que yo lo he dicho es que no se nota se nota que no se así así es como lo vimos ayer se nota se nota se nota de que de que no de que no conocían a su rama a su rama a su rama de emergiendo porque os puedo asegurar de que presentadora más bicha más traviesa no la vais a conocer en vuestra vida yo hay una cosa a mí hay una cosa de que siempre cuando veo cuando veo a unos maestros como sois vosotros en el escenario en el momento de que ha terminado todo en el momento de que de que estáis en una fría habitación de hotel porque todos los músicos final estáis en una fría habitación de hotel que se os pasa por la cabeza y esto sí que quiero que me lo respondáis uno a uno pues yo entrando a esta habitación me fui al mar fui a escuchar el mar el mar siempre es un es el viejo azul siempre es un personaje sabio y al menos a mí me tranquiliza me hace tocar un poco también mi país no es una retroalimentación fue lo que hice o sea llegué aquí me aventé una cerveza le robé cervezas a benji y me fui para para el mar siempre enfocarte tener como qué es lo que va a pasar qué es lo que estás haciendo yo creo que saliendo un poco de tema como artista nuestra responsabilidad siempre es aportar tarde que temprano tienes que aportar porque creo que esa es en cierta parte la misión del artista si no aporta si no movemos fibras como lo hicimos contigo quizá no vamos a existir nunca entonces si ahora estamos del otro lado del charco yo platicando ayer con el viejo azul fue entregar como esa noche y pedir gracias siempre gracias gracias a este momento y pues bueno seguir trabajando no existen los nervios ya es otro día ahora estamos aquí y bueno quizá hoy lleguemos a tarragona con una habitación fría y ya será otro mood no pero pero esa habitación fría con ese pensamiento con esa energía bonita la transformamos luego en una habitación de que realmente hay calidez hay amor hay armonía y es y hay satisfacción tú que sientes en ese momento cuando llegamos a esa habitación fría después de que ha pasado todo el concierto bueno o sea después del concierto ayer creo que ya no tuve nada de mente me fui a dormir porque estaba hasta el rifle como decimos en méxico pero hablando así de por ejemplo estando en gira a mí es como la primera vez que tengo la oportunidad de salir con un grupo en gira y digo siempre la filosofía andar pensando en cosas lo que platicaba con oscar que ahorita ha sido nuestro manager en lugar de natalia que natalia también saludos una gran persona maja pero increíble es una locura esa mujer estar en habitaciones pero no a vacacionar no venimos a trabajar estar pensando en el show no nos ponemos a practicar nos ponemos a ensayar ahí mismo luego se quejan los vecinos en un cuarto y tuvimos que decorarlo porque estábamos hartos compramos mantas las pegamos pues pusimos cuadros que todos los souvenirs que compramos para para méxico los los pusimos ahí en la pared necesitábamos sentirnos en casa es que es eso al final es una habitación estás acostumbrado a llegar de bueno en méxico no que donde tocamos más seguido a llegar este estás acostumbrado a llegar y pues tú llegas prendes televisión bueno a mí me gustó prendo el playstation no sé me hago de como cocinar algo no y acá llegas y o sea sólo llegas a pensar en lo que acabas de vivir pero es justo eso o sea también es como parte y del encanto de estar de gira de pues de salirte un poco de justo reencontrarte contigo mismo en ese cuarto frío para saber pues como dice una de las canciones no es saber de dónde vengo para saber en dónde a dónde voy a llegar no entonces creo que es es parte de es parte de la carrera es es todo todo es muy todo tiene una energía como bonita que al final pues pues complementa la carrera del artista no como dice veloces todo es parte de ella que interpretarlo como tal pero para nada bueno creo que nadie aquí se agüita que es agüita es como como será acá como se nadie se deprime por eso al contrario o sea cuando nos llegamos a desesperar o así pues más bien como que cada quien ni decimos nada a quién agarra camino y después nos reencontramos echamos una cerveza y como si nada no y como dices no a veces como artista siempre el ego digamos es una carrera donde el ego se lleva al alto y a veces los egos luchan nosotros de repente se tensan las cosas pero al final de cuentas como mencionó el respeto y el saber escuchar de repente quedarse callado escuchar las ideas de uno opinar y irse de cañas para arreglarlo y darle una culminación a todas esas cosas yo es que a mí hay muy poco a mí poco muy pocas bandas que me dejen sin sin palabras ya me conocéis vosotros pero es que a mí me están dejando muda es que a mí sinceramente me están dejando muda yo hay una canción de que me ha enamorado de que habla habla de la soledad y si me la cantáis un poquito todos ya he pasado por este lugar las heridas no me dejan mirar que he gritado y que he pisado fuerte todo me ha llevado a pensar ya no me fío de la soledad ya no me fío de la soledad yo 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 es que yo es que de verdad yo mira yo os voy a ser muy sincera jefe no no se enfade porque los que están dentro de las cámaras son mis jefes yo tengo ganas de que una banda pero grande como vosotros me coja de corista y no hay manera no hay manera porque yo banda que viene pero alto buena porque para mí por una banda que no vale la pena pues no vosotros me cogeríais de corista si te aprendes el baile conmigo y bailas conmigo adelante pero es que me tendrás que enseñar el baile porque parecía modo rockeros haciendo el reggaetón no sé si te has dado cuenta que parecía yo yo os voy a enseñar mi voz angelical entonces decidir más que nada por si tengo que hacer las maletas ya no me fío de la soledad que que tal no quedo 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 contratada entonces tengo que ir ya a peluquería y esto para para que esta noche que os vamos a ver en tarragona verdad hoy nos vemos voy a invitar a toda la audiencia de mar tv mar tv para que nos sigan en las redes sociales y estamos como ursit a n d de macizo míralo que bárbaro maestro ahí está así está en todas las redes sociales ursitan de macizo facebook twitter instagram y youtube y bueno ahí algo también padre es que nosotros vendemos el álbum vendemos la mercancía somos totalmente independientes y pues bueno también nos pueden escribir repartimos a toda repartimos a toda la república pero ahora después de esta entrevista estamos repartiendo a todo el universo entonces nos pueden escribir amigos de marte de júpiter y les va a llegar su playera y de venus y de mercurio y de venus y de mercurio cuando a mí una cosa de que me da de que me da mucha pena porque sé de que de que de que mañana ya os vais de barcelona ¿sí? ¿cuándo vamos a volver a teneros acá en barcelona chicos? pues esperamos y todo sale bien que creo que va por buen camino todo estar de vuelta para un par de festivales acá en España en septiembre octubre si si ojalá bueno ojalá se concreten esas esas ideas y pues seguramente pues ya que o sea con este recibimiento que tuvimos el día de ayer claro que vamos a intentar volver a este lugar porque bueno quedamos fascinados de hecho creo que el show de ayer podría ser como un parte de aguas porque nosotros somos muy jóvenes en realidad bueno me refiero musicalmente bueno musicalmente ya tenemos mucha experiencia pero el proyecto es joven entonces o sea que estén sucediendo estas cosas a dos años de haber nos metidos por primera vez a un ensayo está increíble entonces para nosotros el show de ayer es como también un parte de aguas o sea vimos realmente ahora sí enfrentarnos a público que no tiene idea de quiénes somos y que reaccionen eso es muy bonito y por eso queremos regresar por eso queremos seguir intentándolo acá sería genial para mí crear un puente con España porque digo el idioma nos une digo la musicalidad es universal es global pero digo el idioma también es difícil para otros países enfocarse al mensaje que está dando la lírica entonces aquí el idioma no es un no es un muro lo compartimos y sí estaría increíble para mi gusto crear un puente venir cada año cada año me encantaría estar acá igual y también colaborar con bandas de acá y hacer puentes entre México España Iván Ferreiro por favor una colaboración con Iván Ferreiro me encantas Iván Ferreiro Iván Ferreiro que soy Surama los estás escuchando una colaboración que tampoco 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 te están pidiendo tampoco te están pidiendo un concierto Iván enróllate que eres un tío muy enrollado de que sabes de que acá se te ha apoyado en el Freak Show te hemos apoyado muchísimo y siempre tenéis que apoyar a bandas emergentes siempre tenéis que apoyarlas para que suban como habéis subido vosotros recordad Iván con todo el cariño del mundo de que todos empezamos desde abajo de que todos empezamos desde abajo yo vuelvo a lo mismo es que soy es que soy mala y cuando estoy delante de la de la cámara como decimos acá en España me pongo chula ¿no? porque es que es que la cámara hace que te pongas chula porque nunca recibes un no por respuesta cuando vosotros vuelváis acá en Barcelona ¿os vamos a tener en nuestros estudios de televisión? seguramente que sí si nos invitas ahí vamos a estar claro que sí un gustazo por favor yo es que no hay una cosa de verdad de que de que de que de más poderío porque que lo preguntes delante de las cámaras porque olvidé decir una cosa no ellos pero a veces ha pasado de que se lo preguntas a bandas que no voy a decir nombres porque no quiero meter baza ¿no? lo preguntas soy muy mala soy muy mala te puedo asegurar de que hay un cantante bueno por llamarlo de alguna manera porque para 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 mí para muchísima gente es un magnísimo payaso que se llama macaco me tiene bloqueada de todas las redes sociales pero me sigue que macaco que mira con los tres cracks que estoy que no te llegan ni a la sola del zapato que todo 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 hay que decirlo en México ¿qué es lo que está sonando actualmente? pues como en todo el mundo al parecer el reggaetón está como tomando las discotecas y tomando las estaciones de radio pero bueno hablando de eso y hablando como de la música cultural en México hay un gran movimiento ahora yo lo llamo como una nueva era dorada del rock nacional mexicano porque hay grandes contenidos hay grandes músicos músicos con tablas como le dicen acá y que están apostándole al proyecto original están apostando a su creatividad esto es el directo sí y eso eso es lo que está sucediendo en México o sea sí hay mucho música como mainstream podríamos llamarle pero hay un hay un sector de músicos que está como un poco fastidiado de solo estar escuchando eso entonces están trabajando pero es que yo no es por ser mala y no se enfadéis los que hacéis reggaetón pero no si lo digo lo digo porque luego luego me ponen verde en algunas redes sociales pero a ver a vosotros os gusta estar escuchando todo el día ella me gusta la gasolina no hay que escuchar rock del bueno hay que escuchar baladas sobre todo estos chavos estas chavas estos chicos jovencitos que subís dejaros del reggaetón que cuando tengáis 40 o 50 años diréis lo que me he perdido con las bandas que tenemos hoy en día y más lo que os vais a perder de que me han contratado de corista de que me han contratado es que es que esto es que esto ya es un es que esto es un subidón eh ¿cuándo vamos a bailar? hoy en Tarragona Tarragona vamos es la segunda vez que le vamos a hacer teloneros de Torreros Muertos y bueno emocionados ¿no? que buen show ¿eh? vamos Javier hoy iniciamos en México los Torreros Muertos son una bandota Torreros Muertos y Hombres G que en su momento fueron los dos primeros digo ahora ya es Enrique Bumburi pero en su momento Torreros Muertos era una polla era una cosa grosa era bastante muy bueno ¿no? ahora que los vimos fue como por eso son una polla gigante sí es que traen un gran show también ellos también traen diversión y traen movimiento en el escenario y eso le gusta al público a la gente que va así que paga no sé cuánto fue la entrada pero 10 euros 12 euros o sea quiere aparte de solo ir a escuchar quiere ver también como un poco de teatralidad ¿no? en el escenario pero tiene que ser de verdad un halago tiene que ser un subidón de que Toreros Muertos Pablo Carbonell diga ellos los quiero ellos los quiero que actúen antes que yo eso Toreros Muertos Pablo Carbonell no lo hace con todas las bandas si estamos conscientes estamos conscientes de eso también cuando nos dijeron y cuando bueno conocemos a Toreros Muertos pero después ya vemos que Pablo aparte de Toreros Muertos tiene otras facetas importantes ¿no? acá entonces pues sí fue sorpresivo para nosotros y fue muy agradecidos o sea con Zappa también que tiene que ver con eso yo no os he dicho nada yo no os he dicho nada pero yo ayer bueno sí ayer estuve con Pablo Carbonell haciendo una entrevista y os puedo asegurar de que le estáis encantando yo no os he dicho nada total no se entera no se entera nadie solo se entera hasta Miami pero esto que es un secreto entre nosotros chicos ¿con qué canción despediríais la entrevista? Inmortal Inmortal es nuestro sencillo el que venimos a publicar ahora acá a España a promocionar y pues los hay que escuchar el disco pero Inmortal es lo que nos va a dar la brecha al siguiente disco que Regresando a México exacto es el primer sencillo pero Regresando a México nos espera trabajo y un segundo disco más que por cierto está producido por Pachi García Inmortal Pachi García de Ali a mí me suena no sé de quién Alice Alice es una banda indie de acá creo que de los reciente reciente y él es el productor actualmente tenemos un trabajo con él Pachi García nos produjo Inmortal de hecho después de Tarragona nos vamos a su estudio a hacer otra segunda canción y también es algo nuevo ¿no? producir con gente que te dé ideas que te retroalimente que eso está bastante bien me ha encantado y vamos a estar tres días con él encerrados en el estudio trabajando grabar trabajar que movemos los pequeños detalles ¿no? que luego esos son los detalles que todos cuando te gusta una banda checas esos detalles te gusta y pues también estamos yo estoy muy emocionado creo que los tres estamos para trabajar con él en su estudio bueno pues ya lo sabes jefe de que como me han contratado de corista voy a estar tres días encerrada en el estudio más que nada porque les hace falta esta voz esta voz que no hace mucho me dijo un cantante de que tenía la voz de Joaquín Sabina pero a lo femenino muchísimas gracias chaval por el no hay problema que la secuestremos tres días la podemos regresar el miércoles tal vez no llegue entera pero mira si es que te están diciendo que es que no hay ningún problema de que de que me llevéis de que me llevéis chicos ha sido un placer estar ha sido un placer estar con vosotros pero yo quiero acabar con el bailecito yo quiero acabar yo quiero acabar con ese bailecito hoy lo vas a gozar no lo quiero gozar ahora lo quiero gozar sí es es venga venga mucho hombro mucho hombro así eso así sí 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 imagina que tocas el bajo vale eso 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 el público el público lo gozo lo gozo lo gozo el público esto es para esta noche estoy gozando el público digo no puedo hacer esto porque estoy tocando pero sí así es la idea pues aquí termino con este pedazo banda gozalo gozalo el público gozalo gozalo no emergiendo un placer chicos un gustazo que les deseo mucha mierda que les deseo de que todo les vaya bonito y que nada que voy a ir cogiendo las maletas de que voy a estar tres días en el estudio nos vamos ya ¿no? venga yo me voy para el estudio mamá que no me esperes que me voy tres días al estudio a ser decorista muchísimas gracias chicos gracias hasta ahora hasta ahora